Hoy, de igual manera, agradecer a ti por estar aquí presente, a Comode, al director de Comode, gracias por apoyarnos, y agradecerle también por un gran apoyo a Educación Física al ciudadano Emiliano Pérez Murrieta, que siempre ha estado al pendiente con las actividades de Educación Física. Gracias al municipio, gracias por este gran apoyo. Gracias a todos.